Hola chicos y chicas, en este vídeo nos vamos a hacer este problema sobre la genética de los grupos sanguíneos, bueno, del grupo sanguíneo AB0, que tiene un enunciado que es el que estáis viendo aquí. Nos vamos a leer primero con calma esto, a ver qué información podemos sacar, y después tenemos dos apartados para resolver, apartado A y apartado B. Bueno, vamos por partes. La primera parte del enunciado dice, los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por tres alelos. Tenemos el alelo IA, que determina el grupo A, aquí lo tenemos, el alelo IA determina el grupo A, el alelo IB, que determina el grupo B, y el alelo I minúscula, que determina el grupo 0. Nos dice que los genes A y B son codominantes, y que ambos son dominantes respecto al alelo I, que es recesivo. Lo que hacemos para saber cómo resolver esto, siempre es muy conveniente en estos problemas de genética, hacer una tabla de genotipos posibles y sus correspondientes fenotipos, porque eso os va a ayudar mucho a resolver los problemas con rapidez y con agilidad. Como cada persona, en total, aquí tenemos tres alelos, pero cada persona va a tener solamente dos, uno que hereda de su padre, otro que hereda de su madre. Por lo tanto, para hacer una lista de los genotipos posibles, nos cogemos estos tres alelos, el IA, IB y el I minúscula, y los ordenamos en grupos de dos, y nos va a salir esto que tenéis aquí. Para este genotipo no hay duda, una persona que tenga dos alelos IA va a tener grupo A. Ninguna duda aquí. Lo mismo con este, una persona que tenga dos alelos IB va a tener grupo B. Y lo mismo aquí, una persona que tenga dos alelos I minúscula, pues va a tener grupo C. La duda la podemos tener aquí, aquí y aquí. Aquí, una persona que tenga un alelo IA y un alelo I minúscula, sabemos que tiene grupo sanguíneo A, porque nos están diciendo que los genes A y B son codominantes, son codominantes entre ellos y son dominantes con respecto al gen I. Entonces, el alelo IA domina sobre el I minúscula, por lo tanto, las personas con este genotipo tienen grupo A. El alelo I minúscula, que es recesivo, está presente, se puede transmitir a la descendencia, pero no se hereda. Mismo razonamiento aquí. Las personas que tengan este genotipo tienen este alelo recesivo, que se puede transmitir a la descendencia, está presente, pero el genotipo lo define el alelo dominante IB, y por lo tanto, tienen grupo B. Y como nos dicen que los alelos A y B son codominantes, y eso quiere decir que cuando están juntos, se manifiestan ambos en el fenotipo, y por tanto, las personas con un alelo de cada tipo van a tener grupo sanguíneo AB. Una vez que hemos comprendido esto y nos tenemos hecha esta tablita, el resto del problema vais a ver que es sencillo. Tenemos un apartado A que nos dice, un niño con el grupo sanguíneo AB puede ser hijo de una mujer AB y un hombre 0. Nos preguntan por qué. Indicar los posibles genotipos de la descendencia de la pared. Nos dicen que tenemos una mujer con grupo sanguíneo AB, el grupo sanguíneo AB tiene que tener como genotipo este que estáis viendo aquí, por lo tanto, la mujer tiene estos dos alelos, y el hombre tiene un grupo 0. Y para el grupo 0 solamente tenemos un genotipo posible. Tenemos dos posibilidades para el grupo A y otras dos para el grupo B, pero con el grupo AB y el grupo 0 los genotipos están claros, no hay ninguna duda. Entonces los padres son así. Nos vamos a hacer el cruce para ver qué descendencia nos sale. Acordaos de la segunda ley de Mendel, los alelos de un gen se separan para formar gametos, por lo tanto, me cojo los dos alelos de la madre y los separo de esta manera. Y el padre solamente tiene un tipo de alelo, porque todos los espermatozoides de este hombre van a llevar cada uno de ellos un alelo y minúscula. Hacemos un cuadrito de Punet, hacemos las combinaciones y aquí en negro tenemos la descendencia. Fijaos que la mitad de la descendencia, el 50%, tiene este genotipo, este genotipo de aquí, y A mayúscula y minúscula, grupo A, por lo tanto, y la otra mitad tiene este genotipo, grupo B. Así que la respuesta es que no. Un niño con grupo sanguíneo A, B, el grupo sanguíneo A, B, decimos que tiene que tener obligatoriamente este genotipo, no puede tener padres con estos dos genotipos. ¿Por qué? Pues porque los alelos se heredan uno de cada progenitor y el padre del que nos están hablando solamente tiene alelos I. Por lo tanto, es imposible. Podría heredar un A de su madre o un B de su madre, pero del padre solamente va a heredar un alelo I. Por lo tanto, esa situación que nos plantean es imposible debido al genotipo del pan. Y con esto tenemos contestado el apartado A. Tiene este problema un apartado B que dice indicar el fenotipo del padre y la madre del árbol de la figura. Nos dan este árbol genealógico. Sabéis que los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres, las líneas horizontales indican un emparejamiento y este sería el hijo de esta pareja, esta sería la hija de esta pareja y tenemos un nieto. Nos piden indicar el fenotipo del padre y la madre del árbol de la figura, fenotipo con F y el grupo sanguíneo de todos los miembros de dicho árbol. Como ya tenemos hecho esta tablita desde el principio del problema, esto nos va a resultar muy fácil. Simplemente vamos consultando aquí la tabla que nos hemos hecho al principio. Aquí tenemos grupo 0, aquí tenemos grupo AB porque recordad que el alelo A y el B son codominantes, por lo tanto cuando aparecen juntos se manifiestan ambos en el fenotipo. Aquí tenemos grupo A porque este alelo IA domina sobre este, lo mismo aquí. Y aquí volvemos a tener el grupo sanguíneo AB porque estos dos alelos son codominantes. Tenemos que razonar este padre y esta madre de aquí. Entonces, fijaos en lo siguiente. Este nieto, este chico de aquí, sabemos que es un chico porque es un cuadrado, tiene un alelo A y un alelo B. Entonces, si nos fijamos en su genealogía hacia arriba, podéis ver que tiene abuelos paternos y tiene abuelos maternos. Estos son los padres, estos son los abuelos. Este alelo B que tiene este chico, este nieto, tiene que venir de la familia de su padre. Tiene que ser este de aquí. ¿Por qué? Pues porque yo me voy a la familia de la madre y los abuelos maternos no tienen ningún alelo IB por ninguna parte. Por lo tanto, este alelo IB que veis aquí ha venido de aquí, de esta abuela. Esta abuela se lo ha pasado a su hijo y este padre se lo ha pasado a su hijo. Ha venido de aquí a aquí y de aquí hasta aquí. Y si este alelo B viene de la familia del padre, el otro viene de la familia de la madre porque los alelos van, se heredan uno del padre, el otro de la madre. Por lo tanto, sabemos que este alelo B viene del padre, el padre tiene un alelo B que ha tenido que venir de su madre, es este de aquí, y su padre, fijaos que es homocigoto, con el alelo I minúscula dos veces. Por tanto, solamente tiene estos alelos para pasarle a su hijo. Así que, con el genotipo del padre no tenemos ninguna duda. Este es el genotipo que tiene este padre. Después, cuando este padre tiene a su hijo, este alelo B salta desde aquí hasta aquí. Y ahora, ¿qué pasa con la madre? Lo que pasa con la madre es que sabemos que tiene un alelo A, que es este de aquí. Esta madre le ha pasado este alelo a su hija y esta hija se lo ha pasado a su hijo. Pero nos vamos a quedar con la duda de saber cuál es el otro. Cuando no sabemos qué alelo B, lo que hacemos es poner una rayita, como estáis viendo. Esta madre tiene como genotipo I A mayúscula y una rayita que significa que el otro alelo no sabemos cuál es. Podría ser un alelo A o podría ser un alelo I minúscula. En cualquier caso, si nos vamos a nuestra tabla, vais a ver que si tiene este genotipo, el grupo sanguíneo es A. Y si tiene este genotipo, el grupo sanguíneo también es A. Por lo tanto, tenemos una duda con su genotipo, pero sabemos que su fenotipo, su grupo sanguíneo es A. ¿De acuerdo? Y esto quedaría así contestado de esta manera. Los fenotipos son para el padre, grupo sanguíneo B, para la madre, grupo sanguíneo A. Y ya hemos indicado el grupo sanguíneo de todos los miembros del árbol. Y esto se tiene que quedar aquí, así, porque no tenemos información para poder saber si el genotipo correcto es este de aquí o este de aquí. Bueno, pues hasta aquí el problema. Espero que os haya sido un vídeo de utilidad y hasta la próxima. Gracias.